¡Gracias! Estoy viendo mi Live 360 que estás en el edificio B y tú no tienes clases ahí. Pepe, disculpa, mi amor, es que estoy trabajando. Es un proyecto con un compañero de clase y salió todo a último minuto. Y no tuve la oportunidad de dejarte saber antes como siempre. ¿Cómo? ¡Estás como otro hombre! ¿En qué clase estás por ahí ahorita mismo? ¡Pero ya, Samantha! Ahorita regreso, voy a traer más materiales para la clase. Ustedes siempre saben que siempre son bienvenidos a mi salón. Samantha, entonces hay que comprar tinta de color para hacer nuestro proyecto de la lámpara del aceite. Samantha, ¿qué tienes? Te siento asustada. Ay, Juan, es que no le dije al propio que estábamos trabajando juntos en el proyecto y ya viene en camino. ¿Pero si no estamos haciendo nada malo? Ya sé, pero es que él me protege mucho de su forma de amarme. Así es él. Pero mejor vete antes que te vea. Y yo le digo que al fin la maestra me cambió con Beatriz. Pero es un proyecto. ¿Va a estar bien? Eso no es forma de amarte, ¿no crees? Creo que cada quien puede hacer su parte en la casa y vemos cómo juntarnos. Así es él. Mi mamá también me ha dicho que así son los hombres cuando son novios. Bueno, pues. ¿Dónde estabas? Te estaba buscando por toda la escuela. No me dijiste el número de la clase. Pasé a todos los salones y no te encontraba. Perdón, es porque se me olvidó. Se me olvidó. Pensé que me iba a quedar con un alumno. ¿Con cuál alumno es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el muchacho? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? No te preocupes. Es porque ya me cambiaron. Ya no voy a estar con ningún alumno. ¿Con quién vas a estar? Con Beatriz. Voy a estar con Beatriz. Ay, ni mucho mejor. Beatriz se mete en lo que no le importa. No sabe nada de ella. Ya, ok. Ya. Samantha, ¿qué tienes? Es Pepe de nuevo, ¿verdad? No me caí bien. Ya lo sabes. No te cae bien. Esos son signos tempranos de una relación tóxica. Beatriz, por favor, no empieces. Si es una relación tóxica es de golpes y él nunca me ha golpeado. No todas las razones tóxicas tratan de golpes. También puede ser emocional. Mira, aquí hay unos recursos de la orientación de la que soy miembra. Será bueno que entres a uno de nuestros talleres sobre la Iglesia de Maldasco y Salud Mental. La organización no activa se llama Dereza Campesina. Tiene talleres en lo que uno en esa área nos ayuda en informar de estos casos y cómo... Y en café Carlos. Beatriz, ya te dije muchas... Ya te dije que no muchas veces. Siempre me invitas. Ya llevo dos años con él. Él así me ama. Es su carácter. Tiene un... Tiene un carácter muy fuerte. No, no. No, no. No, no. No se viste a casa. Hola, Pepe. Samanta y mi mamá nos pueden vente a la casa. Ah, no. Beatriz entiendo, está bien. Ya te mando mensaje cuando llegue a la casa. Pepe te va a dar bien. ¿Por qué? En el estadio. Cuídate aquí. Voy por el carro. ¿Qué bueno que te miro? No sé también de tener en la pesta y para el proyecto. Sí, gracias por recordarle. Imagínate, mira ¿Qué estás haciendo con mi novia, eh? ¿Tú qué? ¿Quién eres? ¡Ay, me lastimas! ¡Quieras, Samantha! ¡Te metes con quien se atraviese! ¡No! 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 ¡Ah, se están peleando otra vez! Así es el amor. Samantha, ¿por qué no me dijiste que llegaste para la casa? ¿Te pegó pepe? ¡No, me caí! Vamos a buscar recursos de... ¿Tú me dijiste que una relación tóxica es de warped? Y aunque eso no sea lo único que... ¿De fina? Una relación tóxica, no puedo creer el que haya ligado... El que haya ligado a esto. ¡Excelente! Beatriz, tienes mucha razón, disculpame. Sí, por favor, llámame una videollamada con el grupo de jóvenes de líderes fantasinales. Con mucho gusto. Primero vamos a dedicarle a la maestra lo que pasó para que nos diga a denunciar. También hay otra persona que se tiene que denunciar a mi papá. Invitaré a mi mamá que vaya a las prácticas de líderes fantasinales o en un grupo de adultas también. ¿Qué es lo que te ha pasado? Pues es porque lo que todavía ha pasado, pues que yo tuve un proyecto con otro alumno y pues, pues, hombre, así, pues, pues, como que se enojó porque no le había avisado. Y, pues, no me iban hablando, lo golpeó y luego me metió a mí en carro, me golpeó a mí también y, pues, estaba muy preocupada por allá. Bueno, aquí son unos folletos que les pueden ayudar si les gustan. Tengo contactos con amigas que son consejeras y gustan juntarse con ellas para que les puedan ayudar sobre ese trauma. ¿Qué es lo que te trae aquí? Oh, que se acaba de salir de una relación tóxica. ¿Y has sufrido abuso en tu casa o has visto si un papá y un papá, ¿sí? Bueno, sobre los años eso te puede traer mucho trauma que te empieza a hacer sentir que eso es normal en tus relaciones, que es probable lo que estás pasando ahorita. ¿Cómo te has sentido con tu relación? Pues, un poco triste, confundida. Sí, eso es muy normal de sentir, pero para quitar eso puedes ir como a correr, a caminar o también hasta aquí un grupo que se llama Líderes Campesinas, que es un grupo de jóvenes que te ayudan a salir de problemas esos porque te educan en que cómo deben ser las relaciones y en otros de estos de la comunidad. Por si gustas, a entrar, aquí están los recursos y su número para hacer los contactos y te ayudan. Gracias. 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 Gracias.